Hola, bienvenidos a Leal. Hoy os queremos hablar de la dieta Barfe en gatos. No tenemos muchos vídeos hablando de ello, pero mucha gente nos lo pide, así que vamos a intentar hacer un vídeo muy completo para resolver todas vuestras dudas. Antes de empezar, debo decir que recomiendo la dieta Barfe en gatos al 100%, por dos motivos. El primero es que los gatos son carnívoros estrictos, es decir, que los vegetales no son esenciales en su dieta. Piensa que los gatos desde el inicio de las relaciones con el hombre han sido utilizados para proteger cosechas de plagas de roedores. Nunca han sido una amenaza para las cosechas, porque ellos jamás comerían cereales por su propia cuenta. Y el segundo motivo por el que recomiendo esta dieta es porque realmente cuesta más o menos el mismo precio que alimentarlos con pienso, y le aportas nutrientes de mejor calidad y valor biológico. Si no te lo crees, haz una simple prueba. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace con el código de descuento para Natuca y verás cuánto te costaría alimentar a tu gato con esta dieta. Los gatos alimentados con pienso son muy propensos a sufrir fallos renales. Esto es debido a que los gatos son animales de desierto, están acostumbrados a adquirir el agua de su alimento. Como comprenderás, el pienso es un producto seco, con apenas un 10% de agua en su composición. En cambio, el alimento crudo tiene un 70% de agua en su composición. En resumen, si tu gato come pienso, jamás estará en hidratación óptima. Siempre estará deshidratado. Por mucha agua que beba, no puede llegar a hidratarse correctamente. Y sus riñones se verán muy perjudicados. Antes de decirte en detalle los componentes de la dieta BARF en gatos, déjame comentarte que dichos peludos no son capaces de ajustar su metabolismo a dietas bajas en proteínas, como son la de los piensos, ya que éstas las necesitan para reparar tejidos. Si tienes experiencia con gatos, te habrás encontrado más de una vez un gato que enferma y se queda esquelético en cuestión de días. Esto sucede porque al no tener suficiente proteína en su alimentación, empiezan a utilizar proteína almacenada en su cuerpo, destruyendo por completo sus músculos y tejidos. Es decir, se autoconsumen. Aparte, se ha demostrado en diferentes estudios que los gatos necesitan taurina, un aminoácido esencial que se encuentra mayormente en la carne. Esto refuerza mucho el concepto de que los gatos son carnívoros estrictos. La deficiencia de taurina está relacionada con problemas en el corazón y los ojos de los gatos. Una vez dicho todo esto, te voy a explicar qué componentes son utilizados en la dieta BARF para gatos. Empezamos con los huesos carnosos. Estos son un 25 y un 30% de la dieta. Después tenemos la carne, que es un 60% de la dieta y las vísceras, que son entre un 10 y un 15% de la dieta. Un 5% opcional de vegetales en caso de problemas para defecar. A nuestro gato, por ejemplo, le damos vegetales una vez a la semana. Por ejemplo, le damos brócoli, cale, acelgas, espárragos, alcachofa, etc. Aparte de estos alimentos, consideramos muy importante añadir complementos a su dieta, tales como probióticos, omega 3 y huevo. Y por otro lado, recomendamos ofrecer de vez en cuando presas enteras, como ratones, pajaritos, etc. Alimentos que comerían en estado salvaje, siempre comprando en sitios certificados y respetando los tiempos de congelación. Con esto tendrías una dieta BARF completa. Y por último, comentar que cada vez hay más evidencia de que los piensos están estrechamente relacionados con el aumento de enfermedades en gatos, como la diabetes, pancreatitis, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, cáncer, etc. Esto es debido a la alta ingesta de carbohidratos y la poca calidad de las proteínas que utilizan. Si por el motivo que sea no puedes ofrecer esta alimentación a tu gato, intenta añadir alimentos naturales de vez en cuando. De esta forma podrás mejorar su salud. Pues si te queda alguna duda, déjala en los comentarios, deja un like si te ha servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.